Mi nombre es Azalia Cervantes del área de investigación en acción del grupo de estudios Rosario Castellanos y les invito a reflexionar de eso que llaman amor. Lo primero que me viene a la mente cuando se habla del amor romántico son estas nociones e ideales fuertemente anclados e mitos sobre la existencia del alma gemela, el príncipe azul, la media naranja tipo versión Disney que telenovelas, canciones, películas románticas refuerzan fuertemente vaya un amor de pareja entre una mujer y un hombre incondicional y eterno. Estas ideas alrededor del amor no solo refuerzan la idea de que nosotras las mujeres somos seres incompletas y que es a partir de esta incompletud que se nos dice que uno de los fines últimos es encontrar el amor para ser felices y que generalmente podemos encontrar en otra persona. Es decir, si un hombre nos ama románticamente estaremos solas o bien que la felicidad de las mujeres se ubica en el centro de una relación amorosa, pero no cualquiera sino que esta además tiene que ser heterosexual, monógama, indestructible y de entrega total al otro. Todos estos mitos y creencias asumen una especie de normalización de violencia de género en el que los celos, el control, la posesión no es amor sino violencia que se ejerce sobre todo a puertas adentro en la intimidad de las relaciones de pareja y refuerzan la desigualdad entre hombres y mujeres. Y luego nos preguntamos ¿por qué es importante reflexionar sobre el amor romántico desde el feminismo? Bueno, es importante porque es a partir de estas ideas en torno al amor romántico que muchas mujeres podemos ensayar una mirada crítica que nos permita deconstruir el amor desde sus dimensiones políticas, culturales, sociales y económicas, como una forma de amar que tiene esta base de la desigualdad, del machismo y la violencia. Esta mirada crítica y a su vez amorosa que nos brinda el feminismo, también nos invita a pensar y vivir el amor desde lugares distintos, empezando por el amor propio, el cual rompe con la idea de que para sentirnos amadas y queridas necesitamos de alguien que lo haga, cuando basta con querernos a nosotras mismas, en el que las redes de amistades y afectivas son otras maneras de vivir el amor y de una manera más saludable y libre.